Hace unos días hice un vídeo sobre LVM, que sería el gestor de volúmenes lógicos, y en este vídeo explicaba algunos comandos básicos de LVM e instalé Voilinux en un AMD Athlon del año 2006. Durante la instalación creé dos particiones lógicas, que sería una partición para la raíz y otra partición para el home. Ahora, revisando Linux Debian o el instalador de Linux Debian, veo que el instalador de Linux Debian trae una forma para crear el particionado en forma automática con LVM. Y entonces, eso es lo que quiero hacer ahora. Hacer una instalación de Linux Debian utilizando el particionado LVM, y dejarlo en forma automática para ver cómo hace Linux Debian las particiones. Estoy aquí en la página de Linux Debian. Voy a hacer la instalación utilizando Linux Debian Bookworm, que en este momento es la versión, aún es la versión Testing, pronto va a ser la versión Estable. Entonces, algunos me preguntaban que dónde encontraba en este momento la versión de Linux Debian, o la imagen ISO de Linux Debian Testing. La página es debian.org.devil.debian-installer. Entonces, aquí ya descargué la imagen Bookworm RC3. Descargué la versión NetInstall AMD64. Y entonces, vamos a empezar creando una máquina virtual. Voy a abrir. VirManager. Gestor de máquinas virtuales, VirManager. Y voy a crear una nueva máquina. Aquí le daría Forward. En Explorar, aquí tengo en Descargas, ya descargué Linux Debian Bookworm RC3. Aquí le daría Elegir Volumen. Normalmente, con la versión de Debian, aquí detectaría que es Linux Debian. Pero aquí le podemos escribir Debian. Dejémoslo como Debian Testing. Y Forward. Aquí podemos dejarle 4096 megas de RAM. La CPU le dejaríamos 2. Tengo 4 disponibles. Forward. Y voy a seleccionar o voy a configurar un disco duro de 100 GB. Con eso vamos a ver cómo hace el particionado Linux Debian. O qué porcentaje deja para cada partición. Forward. Perfecto. Aquí le vamos a poner de nombre Debian LVM. Y marco aquí Personalizar Configuración antes de instalar. Para poder configurar el modo UEFI. UEFI x86-64. Doy aquí Aplicar. Y empezaríamos la instalación. Ok, este es el menú inicial de instalación. Entonces daría aquí Graphical Install. Enter. Enter. Y aquí seleccionamos el idioma en Español. Español. Continuar. Estoy en Colombia. Continuar. La configuración del teclado sería también Español. Continuar. Ok, en el nombre de la máquina dejemos Debian. Enter. Nombre del dominio. Un nombre inventado. Clave de superusuario lo dejamos en blanco. Continuar. El nombre del nuevo usuario. Continuar. Y el nombre de la cuenta. Continuar. Y una clave. Continuar. Ok, sigue entonces el particionado del disco. Aquí es donde tenemos la opción de configurar LVM. Entonces voy a seleccionar la segunda opción que dice guiado, utilizar el disco completo y configurar LVM. Tenemos el disco BDA que sería de 100 GB y Enter. Y aquí en esto voy a configurar, separar la partición Home. Con eso crearía una partición raíz y una partición Home. Y Enter. Aquí le damos guardar los cambios en el disco. Aquí si quisiéramos, podríamos seleccionar solamente una parte del disco duro, pero vamos a dejarlo a tamaño máximo. Aquí doy Enter. Ok, y aquí está entonces el particionado automático que crea Linux Debian. Por lo que veo, entonces va a crear un grupo de volumen que se llamaría LVM-BG-Debian-BG. Este de aquí sería un grupo de volumen. Y dentro de ese grupo de volumen va a crear tres volúmenes lógicos, que serían LV-Home, LV-ROOT. Y también está creando un grupo, un volumen lógico para la swap, LV-SWAP-1. Los volúmenes lógicos de Home y de la raíz los va a dejar en formato EXT4. Y adicional me va a crear otras dos particiones. Una primera partición que sería la partición ESP, es decir, la partición del EFI. Y hay una segunda partición que tiene formato EXT2. Esta creo que debe ser para el boot. Entonces debe crear una partición número uno para el EFI, slash boot, slash EFI. Pero también crea una partición número dos, que sería para el slash boot. Esta debe ser tal vez de 500 megas o un giga tal vez. Y entonces va a crear un grupo de volumen que lo llama LVM-VG-Debian-VG. Y dentro de ese grupo de volumen está creando tres volúmenes lógicos, que sería el de la swap, el del root y el del home. Entonces aquí le decimos que sí vamos a escribir los cambios en el disco. Y ahora que termine la instalación, vamos a ver de qué tamaño deja cada una de las particiones. Ok, ya se instaló el sistema base y continuamos con la instalación. Aquí pregunta que si desea analizar medios de instalación adicionales. Marcado que no y continuar. Luego sigue configurar el gestor de paquetes. Marcamos Estados Unidos, continuar. Y d.debian.org, continuar. Esto por si necesitamos pasar por un proxy. Lo dejamos en blanco. Ok, se está configurando apt y me imagino que va a actualizar nuevamente y va a instalar algunos otros dos o tres paquetes de la instalación mínima o base. Ok, podemos decirle que sí a la encuesta, continuar. Perfecto, y aquí entonces vamos a seleccionar el entorno de escritorio. Yo últimamente estoy utilizando XFCE. Así que marco entorno de escritorio Debian, XFCE. Marco también el servidor SSH y las utilidades estándar del sistema. Y continuar. Perfecto, se van a instalar entonces 1111 paquetes. Esperemos que termine la instalación. Y una vez que termine la instalación, vamos a ver cómo se crearon realmente las particiones en formato LVM o cómo se particionó el disco duro para configurarlo utilizando LVM. Ok, instalación completa. Aquí daríamos continuar. Ok, aquí tenemos entonces el gestor de arranque group. Arrancamos Linux Debian. Perfecto. Aquí tengo Linux Debian 12 BookWorld 64 bits. XFCE 4.18. Entonces, vamos a ver cómo quedaron las particiones. DF-H. Tenemos una primera partición que sería VDA1. Sería para la partición del EFI. Slash boot. Slash EFI. Tenemos una segunda partición VDA2 que sería para el boot. Hay un volumen lógico que sería para la raíz. Y otro volumen lógico para el home. Creo que mejor instalamos Gparted sudo apt install para verlo en forma gráfica. Ok, instalado Gparted. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí está Gparted. Entonces, tenemos el disco duro que sería de 100 gigas. Tiene una primera partición VDA1 que es del sistema de archivos FAT32. El punto de montaje es Slash boot. Slash EFI. Así que tiene un tamaño de 512 megas. Tenemos una segunda partición VDA2 que el sistema de archivos lo ponen EXT2. Y este sería Slash boot. Dice que el tamaño es de 488 megas. Y se están utilizando 109 megas. Extraño. Esta que está aquí que es Slash boot. Slash EFI. Es de 512 megas. Y solo se usan 6.85 megas. Yo le daría más espacio más bien al boot. Porque en el boot como tal está el kernel de Linux. Se están usando 109 megas. Y tenemos una tercera partición que sería VDA3. Y dice que el sistema de archivos es LBM2PB. El punto de montaje dice que es Debian-BG. Y el tamaño es de 99 gigas. Y aquí dice que se está utilizando en forma completa todos los 99 gigas. Pero pues esto obviamente no es que se estén usando todos. Sino por el formato que le estamos dando. Y adicional, vamos a dar aquí un clear. Podríamos entonces dar los comandos pbscan. Pbscan. Con sudo. Sudo pbscan. Aquí tenemos entonces un solo pb que sería el volumen físico. Que sería el pbscan que está utilizando la partición VDA3. Perfecto. Es decir, lo que vemos aquí. Esto que está aquí. VDA3 lo vemos con este comando. Sudo pbscan. Y ahora sudo. Seguiría vgescan. Es decir, dentro de la partición VDA3, la asignamos al pb que se llama a un solo pb. Y dentro de ese pb estamos creando un volumen, un vg. Que sería un grupo de volumen. Y ese grupo de volumen se llama Debian-BG. Y ahora sudo el comando que falta, lbscan. Aquí entonces ya aparecen los tres volúmenes lógicos. Uno que sería para la raíz. Otro que sería para swap1. Y otro que sería para el home. Aquí por ejemplo le están dando a la raíz un tamaño de 27.9 gigas. Casi 30 gigas. Para la swap le están dando 1 giga. Y lo que sobra para el home. Perfecto. Podríamos ver adicional con sudo. Ya olvidé. Cf-disc. Slash-deb. Slash-sda. Perdón. BDA. Con sudo cf-disc. Slash-deb. Slash-bda. Entonces vemos de nuevo las tres particiones. BDA1 que sería el sistema EFI. BDA2 que sería la partición del boot. Este tiene un sistema de archivos, sistema de ficheros de Linux, pero está formateado con EXT2. Y este otro que sería BDA3 que tiene el tipo Linux LVM. Nos salimos. Nos salimos. Clear. Entonces en resumen. Sudo pbscan. Sudo bbscan. Y sudo lbscan. Y un df-h. Y adicional un lsblk-f. Ok, entonces este sería el resumen de todo el particionado en forma automática que hizo el instalador para instalar Linux Debian con LVM. Sudo pbscan. Sudo pbscan. Sudo bbscan. Y tres volúmenes lógicos. Raíz, home y swap. Con df-h la información. Y con el comando lsblk-f. Y con el comando lsblk-f.